Feliz, contento y bailador Aplausos de emoción Y el que nos trajo regalos La abuelita, la vecina, la señora de la esquina Los colados, los trajeados ¿De dónde salieron estas lloras? Dime cómo le hemos ido ¡No te estás cortando! Feliz, contento y bailador Aplaudiéndome, divierto escuchando esta canción Aplausos para ti Aplausos en tu día Aplausos para ti Aplausos en tu honor Aplausos, aplausos, aplausos de emoción Aplausos, aplausos, aplausos en tu honor ¡Viva, viva, viva! ¡Aplausos de emoción!